Bueno continuamos con los videos para hacer cada vasija. Cada vasija tiene un video diferente. No olviden suscribirse al canal para que reciban las notificaciones porque voy a hacer más contenido para Belénes, para muchas cosas. También estoy en mi página de Facebook Carmen Manualidades y la foto de perfiles unas palomitas como aquellas que están allá. Bueno esas también las enseño en la página. Vamos a hacer una bolita de porcelanicrón, porcelana fría y vamos a hacer siempre, iniciamos con una bolita y toca darle bastante vueltitas para que no le quede ninguna grieta. No puede quedar ninguna grieta porque se nos daña como por ejemplo por aquí yo tenía una que está, pero no la saqué. Bueno entonces vamos a hacer esta. Esta jarrita vamos a tomar la porcelana y hacemos una bolita, una esfera, una bolita. Luego vamos hacia arriba. Como ella tiene un cuellito alto vamos a darle hacia arriba. Vamos a empezar a llevarla hacia arriba. A llevarla hacia arriba. Así. Ya. Y le hacemos una base. Apenas hagamos esto le hacemos la base. Después no lo podemos hacer porque se nos daña la forma que le hagamos. Entonces le hacemos la base y lo que dije en el otro video. Yo manejo mi mano derecha entonces con la mano izquierda voy a sostener con tres dedos y con la derecha con los tres dedos le doy la forma. Ahora. Miremos ahí como está esto y ahora empecemos. Vamos a empezar para darle esta formita de acá. Vamos a tomarlo así. Esto sostiene nada más. Vean. Lo tratamos de dejar en el mismo lugar. Es como si hiciéramos de nuestras manos una máquina. Y con esta le damos vueltas y ejercemos la misma presión. Siempre. No apretamos más aquí y luego menos. No. Tenemos que tratar. Tratar como esto artesanal. Esto es algo a mano. No vamos a buscar tampoco perfección. Pero miren que aquellas con esta técnica. Miren que ahí ya quedó más derecha. Miren. Ahora vamos con esta técnica. Pues es mía. A mí se me ocurrió. Que así funcionaba. No sé si la otra también lo haga. Pero a mí me puse a mirar cómo hacerlo. Y así me funcionó. Si la quiere con el cuello más delgadito. Más delgado. Entonces. Más angóstico. Entonces le hacemos un poquito más de presión. Vamos a presionar un poquito más. Para que nos dé aquí la forma. Y además se estire más el cuellito. Como aquellas de allá. Ahora le voy a decir con qué están hechas las grandes. Esas tienen una base. Ya. Mirenlo acá. Y le volvemos a dar acá. Ahora. Vamos a redondear abajo. Hacemos lo mismo. Lo traemos acá. Vamos a hacer. En mi página. Está como hicimos aquel. Aquel pozo de agua. Tiene peces. Tiene resina. Y tiene. Esos personajes. Esos. Aldeanos. Bueno. Miren. Y. Y tienen las vasijitas. Así vamos. En el video anterior hicimos este. Este. Para que lo busquen. Ahí en mi. En mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. Y. Y en mi página Facebook. Y compartir. Compartan para que. Más personas. Les llegue este contenido. Quise hacer uno por uno. Para no hacer tan largos los videos. Y que ustedes quieren hacer un. Un modelo. Tal. Entonces. Encuentren el video ahí mismo. Entonces. Tienen que estar. Mirando varios. Varios minutos. Un video. Buscándolo. En que minuto está. Lo que ustedes querían. Entonces. Por eso. Para cada. Cada vasija. Y se. Voy a hacer un videito. Ahí. Ya vemos. Que está tomando la forma. Y. Vamos a hacerle un poquito más angosto arriba. Más ancho abajo. Miren. Si ven. Con las manitos. Miren. Ya me corté. Bueno. Así. Si lo quieren más alargadito. Le hacen un poquito más de presión. Y ahí va tomando la forma. Aquí vamos a dejarlo un poquito más hacia. Más redondito abajo. Que quede. Un poquito más angosto abajo también. Entonces. Cada trabajo de manos. Tenemos que hacer pausas activas. Tenemos que hacer pausas activas. Porque si no. Se nos dañan las manitos. Y luego no podemos trabajar. Si. Las manos se duermen. Se cansan. Y hay que hacerle mantenimiento también. Bueno. Acá. Ya está listo esto. Ahora. Vamos a tomar cualquier elemento que tengan. Yo tengo estas estecas. Les llamamos estecas. Que tienen una puntita. Pueden usar cualquier cosa que tengan. Pero le vamos a hacer suavecito. Dando vueltas. Y bajando suavecito. Porque si no. Se nos daña la figura que ya hicimos. Para ponerle el taponcito. Si. Suavecito. Ya. Y volvemos. Y le damos por si acaso. Se nos. Se nos dañó algo con la. Con la hechura del. Vamos a ponerle de una vez el taponcito. Porque ella se va cerrando. Ella se va cerrando. Bueno. Yo tomé este pedacito de porcelana. Que es del color. Casi del. Del que hice allá. Y. Le voy a hacer. Una. Una bolita. Una bolita. Si. Una bolita. Y luego. Le voy a hacer. Como una lágrima. Como una lagrimita. Si. Y luego la. Aplasto. Abajo la. Achato. Un poquito. Luego le pongo. Pegamento. De madera. Preferiblemente. Y lo ponemos acá. Vamos a hacerle. Así. No le hagamos tan duro. Presión. Para que no se nos. Dañe la forma. Que ya hicimos. Ahora vamos a ponerle. Pues yo lo estoy haciendo en negro. Porque como ya les hice. De aquellos colores. Para ver las opciones. Pueden hacerlo. De diferentes colores. Yo aquí le hice. Asa. Y le hice. La agarradera. Pero. Hoy voy a hacer solamente. No le voy a hacer. La agarradera de abajo. Porque me parece que sobró. Ahí sobró. Ahora tomamos. Un pedazo de porcelana. El color que quieran. Ponerle. Ahí como. Como si fuera. Esto. Alguna cuerda. Yo la voy a hacer. De este color. Voy a poner esto. Acá. Para que no. Se me dañe. Y vamos a hacer. Un churrito. Un churrito. Una tirita. Bueno. Aquí. A veces. Esto está. Vamos a hacerlo. Con este. Aunque. Yo tengo. Unas herramientas. Ahí para hacer. Churritos. Pero. No sé. Si me demore más. O. Vamos a hacerlo. Con la herramienta. Bueno. Esto me lo recomendaron. Son unas. Como una jeringa. Que trae. Varias. Varias. Cositos. Con varias formas. Varias. Bueno. Dispositivos. Bueno. Algo. Como le digan. Y yo. Le voy a sacar el circo. Le puse el hueque. Este que tiene. Para sacar el rollito. Lo metemos acá. Antes. Le puse. Mira. Ahí está. Antes. Le puse esto. Aceite. Pero es que puse. Muy poquita. Esperen. Le ponemos más. Esperen. Le ponemos. Esto. O sea. Un lío. A veces. Pero es la manera. Que sale derechito. Si. Vamos a hacerlo. Bueno. Miren. Lo que hice. Fue otro color acá. Otro color. Hice el churrito. Grandecito. Hice bastante. Para que me alcance. Para más vacías. Entonces. Estos son colores. Que nosotros vamos sacando. Ahí ensayando. Con la porcelana. Tiene naranjado. Tiene amarillo. Tiene azul. Y. Tiene que estar. Muy blanda. La porcelana. Porque la que estaba usando. Estaba muy durita. Estaba un poco dura. Entonces. Por eso. No salía. Bien. Y pues. La idea. Es que salga. Más suave. De manera. Que la empujemos. Así como esta. Vean. Si ven. Entonces. Si tenemos herramientas. Las usamos. Y así nos salen. Del mismo tamaño. Del mismo grosor. Perdón. Si. Acá pueden ver. Que yo le di. Le di como el. La forma de lazo. Si. Entonces vamos a. Hacerlo acá. Con estas. Vamos a tomar. Cualquier. Instrumento. Yo. Yo tengo una. Esteca. Que es favorita mía. Y es esta. Que está toda vieja. Achacada de fea. Pero es la favorita. Pero también se puede hacer. Con un palillo de dientes. Entonces tomamos acá. Y empezamos a dar vuelta. Suavecito. Y miren que ella va haciendo la forma. Si bien. Entonces suavecito. Con no. Cuidado no pasarla. Derecho. Y lo vamos así en diagonalcito. Le damos vuelta. En diagonalcito. Y ella va sacando la forma. Como si fuera una trencita. O un lacito. Si ustedes son más curiosos. Y quieren esto. Dedicarle más tiempo. Porque es una sola vasijita. Como quieran. Entonces pueden hacer una trencita. Hacen tres. Y hacen trencita. Eso es cada quien. Su gusto. Pero por lo menos así fue que hice esta. Y entonces da como el efecto de lazo. Ojalá que se vea bien. No es lo mismo verlo uno acá. Que. Desde allá de la perspectiva de ustedes. Así. Vamos haciendo un lazo. No olviden suscribirse al canal. Darle like. Seguirme en mi página de Facebook. Carmen Manualidades. Que tiene una. Las palomitas de perfil. Vamos a ver si con esto es suficiente. Vamos a hacerlo primero. Abajo. Creo que no va a ser suficiente. Vamos a hacer más. Si sobra la guardamos. Pero no lo podemos guardar así. Porque se seca. Toca guardarla. Y volver a hacer el churrito. Bueno. Así vamos. Trabajándolo. Ya saben que le tenemos que dar. Ir dando vuelta. Para que. Irlo girando. Entonces con esta mano. La vamos girando. Y este. Este. Le va haciendo la marca. Vamos a ver así como nos va. Vamos a ponerle pegamento. A toda esta parte de abajo. Vamos a ponerle pegamento de madera. A la base. Y yo creo que con una vueltito. Vueltitas tiene nada más. Vamos a montarle. Pegamento. Vamos a empezar desde abajo. Yo siempre tengo el pulso de tembleco. No se preocupen por eso. Que yo siempre estoy temblando. Y acá le vamos a dar la vuelta por arriba. Y hasta ahí llega. Se cortó solito. Ahí. Dejamos. Vamos a juntarlos todos. Bien juntitos. Miramos como quedó. Muy bien. Ahora le vamos a hacer. Miren que solo ese. Se llevó todo lo que hicimos. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos a continuar aquí para hacer la parte de arriba. Vamos a darle un poquito durito porque la porcelana tiende a volverse como una masa de harina. A volver a su estado. A volver a su estado. Entonces toca. Pero no mucho que se nos vaya a partir. Porque si se parte toca volver a hacer la tira completa. Bueno ahí vamos. Vamos poco a poco. Haciendo tinajitas. En la próxima subo otro video con otra tinaja. Cada tinaja tiene un videito corto. Para no ponernos a hacer todas. Y después si ustedes quieren hacer es otra. Y donde la consigo. En que minuto del video. No. Vamos a ver si así nos todavía le falta. Vamos a seguir. Y esto con la porcelana muy fresca. Porque miren que ya se está secando. Y ya no agarra tanto. Este. Vamos a dejarla así a ver. Dejemos porque se nos está secando. Pegamento en la puntita. Aquí si la voy a poner solo en la puntita pegamento. Vamos a ponerle acá. Y vamos a darle la vuelta. Esta no necesita pegamento en todo. porque la porcelana está fresca. Pero si quieren le pueden poner pegamento. Otra técnica para hacer este. Sería. Ya les voy a decir. Bueno. Para hacer el lazo. Vea que apenas nos alcanzó para acá. Está como muy gruesa esta tira. Sí. Pero son gustos también. Vamos a juntarlos todos. Los de arriba con los de abajo que queden bien. Se nos perdió como la marca que hicimos. Vamos a volverla a hacer. Y esa es la otra opción que les iba a dar. Sí. Podemos poner el churrito. Completo. Y le podemos hacer esto. Las marcas del lacito. También se puede hacer. Queda hasta mejor. No nos matemos la cabeza. Y lo hacemos así. A veces sale de una manera. A veces de otra. Y nosotros tenemos que buscar. Las mejores opciones. Nosotros los que trabajamos artesanías. Tenemos que ser muy. Estos recursivos. No nos podemos parar por nada. Véanlo. Quedó hasta más bonito. Hagámosle el de abajo también. Aunque ya se está secando. Cada quien lo hace. Como quiere. Si dice no. Yo quiero hacerlo más bonito. Con más. Calmita. Con. Una trencita. O con cabulla de verdad. O rafia. Lo hacen. Pero miren. Ahora vamos a tomar este. Para hacerle el. Aquí si me toca. Hacerle así. Porque. Porque es donde da la agarradera. Y después como se lo hago. No puede partirse. Se partió. Entonces vamos a poner. A ver si nos alcanza. Aquí. Si. Entonces vamos a poner. Apretarle un poquito. En las esquinas. Donde va. El pegamento. Y le ponemos pegamento. Y ahí donde finalizó. Lo ponemos. Y luego lo traemos. Hacia acá. Vamos a apretar un poquitito. Y acá también. Y quedó. No igual. Quedó diferente. Pero quedó bonito también. Y aquí. Y aquí.